Terminamos más obras en la ciudad para vivirla mejor. Concluimos el anillo periférico y la calzada Ignacio Zaragoza. Se extendió la red de agua potable. Creamos más espacios en clínicas y hospitales y mejoramos escuelas. Continuamos el drenaje profundo. Regeneramos el parque ecológico de Xochimilco. Y renovamos el centro histórico que da identidad y orgullo a nuestra ciudad. Vívala y cuídela. Viva la ciudad. Juntos la hacemos. Viva la ciudad.